Bienvenidos a un video más en Last Day Hoy vamos a ir al Bunker Bravo Pero para poder entrar al Bunker Bravo Me pedía que lleváramos esto Un generador eléctrico Acabo de juntar todas las piezas Porque es el segundo generador eléctrico que armamos Y solamente le vamos a dar aquí en Finalizar y prácticamente ya tenemos listo El generador eléctrico Para eso, aparte del generador Estoy llevando algunas provisiones Algunas armas Y me estoy llevando estas tarjetas que dicen Tarjeto de acceso B Así que vamos a ir al Bunker Bravo A ver que tal nos va Para eso nos tenemos que ir Obviamente a nuestra moto Y vean nada más la moto como la tenemos Ahorita les voy a mostrar Vamos a colocarlo Y ahí tenemos colocado El generador eléctrico En mi moto es la moto Por acá les voy a mostrar rápido Este modelo que tenemos es la moto nieve La pude crear Y en un video más adelante Les voy a enseñar como hacer una de estas motos Que tengo ya los planos Vamos a hacer otra motito Pero vámonos No perdamos más tiempo Vámonos en la moto nieve A el Bunker Bravo Genial Vamos a ver que tal nos va En el Bunker Bravo Vamos a ver Voy a moverlo un poquito por aquí Para que Ahí está Ok No vamos a ir al evento Vamos a ir directamente al Bunker Bravo Y le vamos a dar en conducir Así que vamos directitos al Bunker Bravo He intentado entrar No había querido entrar Porque me pedía hacer el generador eléctrico Hicimos uno anterior para abrir la atalaya Y ahorita hicimos otro para el Bunker Bravo Parece que es fácil Pero te piden muchas piecesillas El hacer un generador eléctrico Entonces es tardado Parece que no Pero es tardado A ver Dámelo Vámonos Y vamos a llevarnos el generador eléctrico Nos dice que para poder abrir el Bunker Bravo Necesitamos un generador Para hacer como ese cortocircuito Y que empiecen a Si es por acá No es por acá Es para el otro lado Tenemos que entrar por acá Vamos, 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 vamos Ahí ya tenemos a A los mismos No sé si son saqueadores o qué son Pero van a entrar conmigo Ok Somos como del mismo equipo Vamos a entrar junto con ellos A el Bunker Bravo Y vamos a ver Ok Me decía que trajeramos aquí Vean Antes de colocarlo Les voy a mostrar Lo que dice aquí Dice Generador necesario Y aquí para poder Dice Trae un generador para hacer cortocircuitar El ¿Para qué? Bueno, para poder hacer cortocircuito aquí Y Ah, ¿qué dice? Y poder entrar Perfecto Vamos a agarrarlo Y vamos a colocar aquí El generador eléctrico Lo colocamos Y dice Ahora se abrirá El Bunker Así que ahora es momento De ponernos nuestras armas Dice Maldición Aquí hay demasiada radiación De fondo Esto no Es lo que buscaba No van a poder entrar Vean Ahora me acaban de abandonar Me acaban de abandonar En el Bunker Bravo Me acaban de abandonar Eso no es bueno Esto no es bueno Porque me dejaron solito Pero yo Voy a entrar Nunca ha entrado El Bunker Bravo Así que vamos a ver Qué tal está Hay que estar bien Bien pendientes Bien pendientes Es la primera vez Fíjense todo el circuito Que tenemos que armar Ok Acá Otro circuito Están bastante pesados Y acá Otro igual Están Dice Cancelar la patrulla Desactivar torretas Dice Despejar ventilación Oh Tenemos que hacer mucho Tenemos mucho Mucho que hacer Acá Que me dice Limpiar radiación Está bastante pesado Bastante pesado Y acá tenemos otro Que dice Bombas de agua Vamos a tener que armar Todos Aunque no sé Cuánto tiempo Permanezca abierto El Bunker Bravo Pero vamos a seguir Revisando Ok Vamos a revisar Por acá teníamos otra Dice Pisos subterráneos El piso 2 Es el laboratorio Almacenamiento Materiales de carbono Piso 3 Zona del reactor Almacenamiento Baterías de coche Y electrónica Piso 4 Sistema de refrigeración Almacenamiento Bombas de gas Ok Y así que Por aquí vamos A el piso 2 Solamente tenemos Desbloqueados Piso 1 Y piso 2 Vamos a ver Que tal nos va A ver Que enemigos Tenemos por aquí La intención Simplemente era Abrir el Bunker El Bunker Bravo No sé cuánto tiempo Vaya a durar Abierto el Bunker Bravo O cómo funcione Pero vamos a ver Que tal nos va Que dice aquí Atención Falta energía Limpiar radiación Bombas de agua Desactivar Despejar Ventilación Cancelar patrulla Abrir cierres Ok Nos hace falta Energía A ver No podemos hacer nada Activa el sistema De seguridad No lo voy a abrir Porque No sé cómo funciona Ahorita Control de radiación A eso es a lo que yo llamo Una fortaleza De andar por casa Los cimientos Los cimientos no son No nos protegerán De casi nada Pero Son solo el comienzo Vamos a entrar aquí No nos permite entrar A ver si nos deja entrar Por esta puerta Activación de terminal Necesaria Vamos a ver Ok Ya lo active A ver si no vienen enemigos A ver si no vienen enemigos Ahí hay uno 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 No sé qué son Pero vamos a verlos Vamos a ponernos solamente una pistolilla No, sí Con la escopeta Vamos con la escopeta A ver qué enemigos son Y se acaba de cerrar Se acaba de cerrar ¿Qué son? Esos no los conocía Vomitador tóxico Y el de hasta allá No sé qué sea Así que No sé cómo nos vaya a ir No sé cómo nos va a ir ¡Ah! No puede ser Me están dando bastante Bastante No No puede ser Están pesados Están pesados Yo pensé que con la Solamente con la Con la escopeta Les iba a hacer Les iba a hacer daño Vienen Vienen pesados Necesito llevar Una protección Un poquito más fuerte Ok Ahorita regresamos Y si consigue comida Conviéndete en comida Cerrado Pensé que iba a estar Un poquito más Más light Más fácil Pero no Ya vi que está Un poco más pesado De lo que yo me imaginaba Así que vamos a tener que Ponernos Esta equipación En lo que Nada más en lo que vamos Pero necesito llevarme armas Ya estoy de regreso Justamente donde me mataron Aquí estoy Casi alcanzo a escapar Vamos a colocarnos esto Y a recoger todo Vamos a ver Este ya se va a romper Tiene protección 7 Y este tiene protección 8 Y aún así me lo quitaron Bueno vamos Lo que sí Es que voy con esta arma Vean Es un arpón Ok Y me voy a llevar esta Vamos a Vamos a Acabar con lo que empezamos Vean Oh Venga 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 Oh Me ha matado No puede ser Es que no tenía donde correr Vieron Yo me Yo me quedé Con la sensación De Voy a correr Hacia un lado Pero ya El área Que había puesto Ya Era Era un área Este Prácticamente Para morir Entonces Este Termino con todo No sé si terminó con todo O terminó Termino nada más conmigo Y quedó vivo el otro Pero no me puedo arriesgar Así que de mínimo Yo sé que ahorita Ahí están todas mis armas Sé que están ahí Todas mis armas Así que solamente Me voy a llevar Una pistola Y ya No me voy a llevar Nada más Porque Confío en que ahí Estén todas mis cosas Así que vamos De regreso una vez más Ok Otra vez Ya estoy aquí En donde está Mi cadáver Y en efecto No mató A todos Ya se dan cuenta Ahí están De hecho Dudo que haya matado Alguno Ok El que explotó Pues obviamente Tendría que ser Pero no parece Que así sea Vean esto Vean esto ¿Quién es? ¿Quién es el que está vivo? No sé quién es el que está vivo Pero tengo que echármelo Vamos 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 Es que si está 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 Pero pesadísimo Pesa Tiene con razón 500 de vida Con razón Pero vamos a intentar Oh Cúrate 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 ¿Qué pasa? Vean Me seguía bajando Me seguía bajando sangre Donde está todo su vómito Me sigue bajando Y no me da nada Para acabarla No me da nada Pero a esto nos enfrentamos Tenemos un vomitador tóxico De 500 500 de salud 500 de salud Simplemente al empezar Al empezar Nuestra aventura aquí Y ya no puedo salir Y ya no puedo salir Ya estoy condenado aquí Me tengo que quedar Ni modo Vamos a seguir revisando El bunker bravo Pero así es como es Nuestra primera vez En el bunker bravo Espero que se hayan divertido Y vamos a ver Qué más tenemos En este increíble juegazo Last day En la descripción En el enlace Para que puedas descargártelo Muchísimas gracias por todo Yo me despido Y como siempre Hasta luego ¡Suscríbete al canal!